¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Buenas tardes. No dormí nada. Después del mal rato que me hicieron pasar. Yo tuve toda la noche para reflexionar y siento que la pasión, la soberbia, la ira me llegó a decir que Gaby es una psicópata resentida vengativa. Pero hoy, con un poco más de calma, más tranquila y analizando más la situación, considero que Gaby es una psicópata resentida y vengativa. Qué bueno que no te fuiste, güey. Porque no tengo ganas de estar aquí, ¿sabes? Con esa energía y esa cara de la gente. La energía es lo feo. Horrible. O sea, trae una energía horrible. Ayer estuvo espantoso. Si no hubiera sido por mí, anoche hubiéramos tenido la primera baja, aunque suene mal decirlo. Pero es la verdad. Yo no estoy aquí para apagarle los fuegos a Gaby. Digo, para eso está su guarura, ¿no? Para eso está Laura. Tratar de humillar a la gente me pone mal y entonces yo quiero humillar peor y entonces se hace un desastre espantoso y no está bien y no podemos estar así. No, ¿para qué pasa? ¿Para qué me quedo? El único cuarto que tiene un muro delante es el mío. No te rías, güey. A ver, no me estoy burlando. No me estoy burlando. Solo que a mí sí me da gracia que Gaby sea tan culera. ¿Cómo? Lo que me importa es la acción. El detalle de acción. O sea, el que fue con mala hazaña y eso no está bonito. ¿Cómo dormiste tú? Porque yo no dormí. Yo me acosté así y así desperté. No, pues ya veo. Ya vienes listísima. Pero ready ya. Creo yo que estoy ready. Porque bueno, aquí pasa cada cosa. Yo siempre que me voy a dormir y me despierto, hay un baragán, hay un boroló aquí. Vamos a ver qué nos espera hoy. ¿Dormiste bien? Ay, divina Baruj Hashem. Dormí súper bien. Es que despertar ahí. ¿Eso lo haces cada vez que tomas agua o un alimento? Sí. En el judaísmo, uno cuando va a tomar un alimento o una bebida, siempre hace uno una bendición antes y después. Es que con la cantidad de agua que se toma en mi casa, imagínense, entre mis hijas y yo estar bendiciendo cada botella o cada vaso de agua. Ay, no, pues se me va el día entero. Hola, muy buenos días. Hola, chica. Hola, good morning. ¿Cómo están, cariños? Estoy a dos países de distancia de donde yo vivo. Y me visto así porque los canadienses quiero que sepan que yo soy una primera actriz mexicana. Y no bailo el son de la negra porque creo que es muy temprano, ¿verdad? ¿Y las demás se han despertado? Ahorita baja la señora Gaby, se acaba de despertar. ¿Cómo que las demás? ¿Les ofrezco algo más? ¿Les ofrezco algo de tomar? Gracias, sí. Yo quiero un cafecito también. Gracias. ¿Saben lo que pasó ayer? Chaparritas de mi corazón. Mamacita hermosa. ¿Cómo están? Hermana de mi vida, qué elegancia. La de Francia. Adiós, señora. A ella. Así nací yo, así me despierto. Pues muchas gracias a mis comadres por chulearme. Claro que me veo radiante, por supuesto. La cara súper humectada. A mí me explican. Qué pedo anoche. ¿A cuál de tantos te refieres, Cintia? Porque esto parece una venta de frijoles. Aquí hay pedos por todas partes. Porque yo oí los gritos y dije, ¿yo de parte de quién me voy a poner? No, espérate, no. Chingue su madre, güey. Que chinguen a su madre. Por favor, ¿te puedes calmar? Yo no tengo. A ver, podemos hablar primero las cosas. No, yo tampoco. Hablar nadie. A ver, ya sé, ya sé. ¡Que se vayan! Llego a mi cuarto cuando abro la puerta para ver la vista que yo le había dicho, coño, me vista, que me encanta, que no sé qué. Un muro atravesado hacia una escalera. Pues las escaleras son divines. O sea, ¿se acuerdan de Marilyn Monroe bajando la escalera cantando Diamonds are the best girlfriends? Greta Garbo, María Félix. Las escaleras son divinas. Depende cómo las usas. La vez pasada yo invito, me sacrifico, me voy al cuarto del servicio, no pasa nada. Pero lo de hoy fue para chingar. Lo hizo porque llegó con muy mala actitud. Porque yo le decía, a ver, no, que te cambie el cuarto, no sé qué. Y llegó con muy mala actitud. ¿Pero por qué tienen que gritarse de esa manera? Ya sé, estuvo horrible. Ay, chaparritos, es que de veras se pusieron como verduleras. Pues no vinimos a estar en buena onda. Lo que pasa es que ya no tiene ningún sentido que nos quedemos aquí, Flax. No se van a ir. Aguantarle la cara. No se van a ir. O sea, de que se está burlando y de que nos está humillando. A mí me vale gorro, no se van a ir. Tiene problemas con su forma de tomar. Y a mí me pueden invitar al palacio con los reyes. Pero no me gusta sentirme humillada porque eso a mí me prende. Y yo humillo peor. Aileen estaba furiosa. Se peleó con Gaby horrible. Yo estaba con Gaby en mi habitación. Ajá. Y de repente unos gritos. Digo, oye, Gaby, ¿qué está pasando? Que no escuchas lo que está sucediendo. ¿Y cuál era la bronca? Uy, la bronca era que le tocó la peor habitación. No, pero es que de repente me entró así un déjà vu. A ver, ¿de casualidad no hay en ese cuarto un cuadro enorme con un caballo horrendo? Un caballo que quiere una yegua. Karma. Karma. Ella se quejó de que había una escalera enfrente y que su vista era una escalera. No es cierto. No, no, no. ¿Cómo se perrean, nena? A mí me invitaron a otra cosa. Yo no quiero entrar en ese entorno porque por eso cobro, ¿ok? Las villanías, como las que hago yo, pues las cobro. Como si vas a una tienda a comprar un perfume, pues lo pagas, ¿no? Yo no voy a estar desperdiciando el prestigio que me ha costado tanto tiempo conseguir para venir a pelearme con cualquier verdulera. Digo, perdón, con cualquier compañera. No, no, no. Bueno, los gritos, que se iba, que muchísimas gracias, que ella había sido muy generosa en la ocasión pasada para dejarle su habitación. Bueno, sí es cierto que a Lailín el viaje pasado le tocó el calabozo. Ay, qué pecado, pobrecito. Pero bueno, debe ser que Gaby en esta oportunidad, no sé, dijo, a lo mejor pensó que esta habitación estaba bien para ella. Vaya, vaya. Esta cosa que arde, chicas. Pues la verdad es que a mí no me preocupa eso de que arda porque siempre traigo protector solar. Y si hay golpes, tomada de la campana. Oye, pero así siempre, bueno, ustedes están, yo acabo de llegar, cariño. Sí, pues en cabo hubo una que otra cosita ahí, pero creo que ya entre ellas, pues ahorita sí hay algo fuerte, ¿no? Pero digo, el primer día, ¿qué sigue? No, no, se la van a pasar horrible y finalmente no se trata de eso. No, bueno. Hay viajes de todas. Si se la pasan horrible a ellas, pues de alguna manera se contamina el ambiente, ¿no? Yo no quiero que se estén peleando gordas porque de verdad. Pues sí, yo no vine a pelearme. Yo no vine a pelearme. Yo vine con toda la buena actitud, un año después, a unas vacaciones, a pasarla bien y que ella me saque lo de chacón de ella misma. Pero es que a Gabi, ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Porque a ella misma le encanta ser la peor villana de todas. Yo sé que Gabriela tiene un carácter bastante fuerte y yo prefiero pasar por Mancita. Perro no come perro. ¿Por qué no te dio su cuarto? Yo no quiero su cuarto. O sea, me importa. Bueno, pero la vez pasada fuiste la anfitriona y te fuiste al peor cuarto. Me lo pone para joder. Entonces... Y luego viene y se burla con su risita. No quiero amarrar navajas, pero está raro, ¿no? Yo le voy a cantar el precio a la Gabi y le voy a decir, Gabi, no mames. Es que llegó burlándose. Llegó burlándose. O sea, yo todavía le dije, a ver, vamos a hablar con ella. Vamos a ver qué pasa. O sea, si fue a propósito o no. Le dije, a ver, Gabi, ¿fue a propósito o no? Y se empezó así como a burlar y a reír y a hacer cosas que no están padres. Pero burlarse, ¿cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó, queriditas? Gabi me comentó en la alberca que ella preparó, organizó todo este viaje porque ella se sintió muy dolida, muy ofendida, porque me comentó que había abierto su corazón a todas ustedes en el viaje pasado y que se sintió herida, traicionada, manipulada su información de algo que le duele muchísimo, de algo que se dudó. No tengo el sabor ni el recuerdo de haber presenciado que alguien haya hablado mal de Gabi. Pero yo creo que una persona que recibe un mal comentario, el mejor ejercicio es agarrar eso y decir, ¿sabes qué? Esto no entra en mí. Cuando uno quiere aclarar, uno tiene que esperar a que la otra persona exponga su idea y esperarle la escucha. Claro, definitivamente, pero Gabi lo que me explicaba es que ella siempre en el viaje creía que eran sus amigas. Cuando no tienes una carrera respetable, pues tienes que buscar otras maneras de llamar la atención, desnudándote, hablando mal de los compañeros, cuando no están, obviamente, como ya saben a quién me refiero, ¿no? Parú Hashem me hizo estar en un mundo no judío y hoy día estoy en un mundo judío. Los dos comparten algo que es importante, que es tener principios y tener valores y tener estructura y tener leyes claras para no salirse. Moral. Porque para uno permitirle al otro la existencia, los límites son importantes. Me gusta ese comportamiento y esa forma de pensar de Sara. Ojalá que esa tranquilidad no se termine en este viaje y al final tenga que llamarle a cuatro rabinos para que vuelva al camino del bien. Por eso, en este punto de discusiones, como vemos, como una Gaby o como una Aileen, lo importante tiene que ser hasta dónde yo puedo dar una opinión que sea parte de lo que estamos haciendo, pero hay un límite. Porque la otra persona a veces no está preparada para recibirla tan crudamente y la puede lastimar para siempre. Por favor, este medio es una miniatura. Se van a volver a ver. Y ya las quiero ver en 20 años con el rencor. En 20 años, Gaby va a ser una momia de Guanajuato, por tanto rencor. Y así nadie la va a invitar a ninguna alfombra roja, a menos que sea en el Museo de Antropología. Así que yo no me la puedo encontrar. Voy a hablar con Gaby, pero sí, por favor, sí les pido que, por favor, traten de conciliar. Pero pídele, por favor, que tampoco sea humillante. Que se me invitó para humillarnos, que no. Esto está muy mal, esto está muy mal. Yo tengo a mi virgencita que me protege. Diosito y la virgencita también las protege a ellas. Que en su gloria, Estefan. No, yo la verdad es que sí pido amor. Amor y paz. Vámonos a la playa ya. Bye. So long farewell. I'll be the same goodbye. Bye. Se me comporta. Nos vemos. Ay, sí. Adiós, chaparrita. Bueno, dile a Gaby que si puede que cambie la cara. Tú ve a cambiar la cara buscándome hombres guapos y cuando los localicen ya me enseñan cuáles. Adiós. Vamos a buscar. Tú y yo tenemos el mismo gusto. Dale. Se van a estar peleando por el mismo. No. Ellas reciclan hombres. Yo solo le pido a Dios que ellos no reciclen condones. Yo mejor me voy a México. Déjenme en paz con mis hijos. Ay. Si Aileen ya está con que se quiere ir, no, yo no la dejo ir. Bueno, yo la verdad dudo mucho que se vaya. Yo no la dejo ir, ¿sabes por qué? Porque me tiene que quedar el secreto de la juventud y cómo tiene esto, cómo está tan marcado. Ese cuerpazo. Sí. Pero, ¿tú para qué lo quieres si te vas a tapar todo el tiempo? Yo me pregunto, ¿las mujeres judías van al gimnasio? Pero, ¿para qué? Si nadie les ve el cuerpo. Oye, y ayer me preguntaba alguien, no me acuerdo quién, o sea que cómo harán el amor tú y tu marido. No. No, no, no la risa. Porque es que hace la pregunta perfecta, perfecta. ¿Pero qué? ¿Es que somos marcianos? O sea. No, 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 no marcianos, no. El acto es igual en todo sentido, pero siempre tiene que haber recato y pureza. O sea, pero se tapa como todo el cuerpo o también la cara. No, pero, espérate, no. Oye, espérate a ti. No es nada recatado, hablarte del tema. No, pero dejo. Público. No, pero déjame decirte una cosa. Es que me dice que sí. No, en los relatos históricos dicen, se casó y entonces tenía que sacar la sábana con sangre para saber que era virgen, ¿no? Puede parecer que me gusta el chisme o que estoy de chismosa, pero la verdad es que a mí me interesa muchísimo conocer otras culturas, otras religiones. Y estoy segura que Sara puede poner un punto de interés entre tanta cuestión tan insulsa. Como hay ley, hay alajot para comer todo, siempre hay alajot para el momento del acto sexual entre un hombre y una mujer. De la entrega, exactamente. Amorosa. Exactamente. Entonces sí hay ciertos tipos de cosas que hace la pareja, pero en el momento del acto, obviamente, como la presencia de Akadosh Barujo no se aleja nunca en ningún momento. Entonces hay que tener ese pudor. Pero también está lo permitido dentro de ese momento. Yo creo que lo único que no está permitido en esos momentos es aburrirse, cansarse o tener un mal performance. Anoten. ¿Y el flyerboard? ¿Qué? Se nos está haciendo tarde. La ponemos a volar, que todos nos pongamos a volar. Vamos a apagar el fuego y a que nos contagiemos de toda esta belleza. Al regresar en Secretos de Villanas. Güey, no hay que portarnos así. No se pueden pelear tan cabrón. Ellas accionan y yo tengo que reaccionar. ¡No puedo creerlo! ¡Sara Mince viene en traje de baño! ¿Qué tal, oye? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me puedes llamar? ¡No! ¡Qué belleza! Está todo en orden, señora Gaby. Perfecto, gracias. Ahorita vienen las invitadas. Les aviso que están aquí. Sí, ómseles. Vale. ¡Gaby! ¡Hello! ¿Dónde estás? Nena, te ando buscando por toda esta mansión. Me siento psiquiatra. Vengo de hablar con él y mi Sabine. ¿Qué pedo ayer? ¿Qué pedo con ella? No sé, yo me les escondí porque yo decía, yo soy amiga de las tres, yo no salgo. Yo estaba escondida atrás de la cocina de la cortina. ¿Quién? Yo. Estaba espiando. No. Lo aprendió seguramente de Geraldine porque ella es especialista en esas cosas. Hmm. ¿Habrá vacuna para eso? No, yo quisiera saber qué pasó. ¿Por qué tú no le cediste el cuarto, Aileen? Ella es muy exagerada. Gorda. La vez pasada le tocó el de servicio. No hay que portarnos así. ¿Cómo? No se pueden pelear tan cabrón. Mi amor, yo reacciono. Ella se acciona y yo tengo que reaccionar. Que se ubique a Aileen. Este viaje lo estoy invitando yo. Yo soy la host. Yo pongo mis reglas. Y si no le parecen, muy sencillo. Hay una puerta que va al lago. Que se vaya a nadar como piraña. Díganse las netas, pero no a gritos, Gorda. Pero yo no le grité. Ellas me empezaron a gritar. No respetaron la privacidad ni nada. Empezaron a gritar como infantiles. ¿Pero qué se metieron a tu cuarto? De secundaria. A ver, ¿cómo saben? Chicas. Aquí hay que caminar mucho. Por favor, a mí que me pasen un programa de lo que tenemos que hacer en todo el día para poder llegar a tiempo. Hola, cariña. Elena, tú no sabes el pleito de arrabaleras de estas ayer. O sea, yo ya los gritos que yo decía, por el amor de... Yo me escondí. Pero, ¿cómo que no sabes? Si nosotros estábamos en mi habitación y de repente le digo, oye, esos gritos. O sea, ¿a quién invitaste, cariño? Yo sé que Gaby tiene razones para invitar a cada una de sus amiguitas. Pero, realmente, terminando esto, yo le voy a dar un curso de cómo organizar una reunión sin tanto estrés. Es que lo único que falta es que alguien entre por esa puerta diciendo, me oyen, me ven, me miran, me sienten. ¿Qué es esto, Gaby? Y Geraldine y Sara, ¿dónde están? Acabo de estar con ellas. Estuvimos platicando de lo que sucedió ayer. Estuvo muy bien. Estuvo interesante la charla que tuvimos, pero ellas iban a buscar a... A Aileen y a Sabine. A Sabine y a Aileen, a ver qué había pasado. Y yo me imagino que también para escuchar su comentario. Qué tristeza que hay gente que recurra a hablar mal de otras personas que se han trabajado hartamente en sus vidas para hacerse notar. No tienen talento. Es la única forma que se hagan notar, por lo menos por cinco minutos. Yo quiero tener mi plática con Sara. ¿Te acuerdas cuando nos contaba que su cabello no se lo pueden ver más que su esposo? Entonces nos contaba de lo erótico que era para su marido que solamente fuera de él. Y sigue el morbo con Sara. No soy yo. No, no, no. Son todas. A lo mejor a alguna aquí se le antoja Sara. Le dice que la corona, o sea, la cabeza... Es el chakra. Es el chakra. El chakra por el que te vas cuando te mueres. Sí, cuando te mueres hay un camino. Hay una puerta abierta. Es la mollera. La mollera. Oye, fíjate que cuando me secuestraron a mi hermana, se le paralizó de la cintura para abajo. Yo nunca me he paralizado jamás de la cintura para abajo. El mundo se puede estar acabando, pero de la cintura para abajo siempre estoy lista para correr el maratón. Entonces, a mí se me abrió la mollera. Cuando se te abre es que estás como bebé otra vez. Sí, me entraba el frío. Sentía dolor horrible. Cuando salí de todo esto, hablé con mi maestra de yoga y me dijo, lo que pasa es que tu hermana se arraigó a la tierra y tú te entregaste a morir. Pues en ese momento tienes que estar flojita y cooperando para que pase lo que pase. Y lo peor que podía pasar era que nos mataran. ¿Y esto tiene algo que ver que no te hables con tus hermanas? Bueno, sí, es un punto importante, sí. Porque después ella hizo un libro, un pasquín que digo yo, donde de alguna manera dice que pues yo soy la autora intelectual, ¿no? Está espectacular. ¿Va a estar divertido? Sí. Ay. Cuidado, cuidado. Si me caigo va a estar divertido. Si en la tierra hay pedos, vayámonos a volar al mar. Ah, no, pero aquí no hay mar, aquí hay un lago. No. En el lago la vida es más sabrosa. No hay un lago. 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 Es un lago. ¡Oh, Dios mío! Ya empezaron a llegar los canadienses. Dios de mi vida, yo quiero ver el desfile. Voy a poder practicar mi inglés. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¿Estás emocionados para probar el volar? ¿Por qué haces eso? No, no voy a hacerlo. ¿Qué? ¿Estás seguro? No, no voy a hacerlo. 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 ¿Es seguro? ¿Qué piensas, Jake? Creo que está bien. Solo perdimos una persona este año. ¿Qué? ¿What? Solamente perdieron una persona. Una persona este año. ¿Solo una? Nosotros tenemos más. Ya están llegando todas. ¡Ay, mira quiénes vienen por ahí! ¡No puedo creerlo! ¡Sara Vince viene en traje de baño! ¡No! ¡Qué lindo! Cómo me encanta ver a Sara con ese traje de baño y ese look y dispuesta a participar en el relajo y sin limitaciones. Muy bonito le queda. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡No me van a opacar! Oye, pero bueno, como que... O sea, yo soy judía, pero también me divierto. O sea, también voy a la playa, también me pongo mi traje de baño y la disfruto. No vayan a creer que... O sea, ¿la religión está separada de la vida? No, jamás. ¿Qué tal, oye? Venga, les doy más. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo no me puedes tapar? ¡Qué horror! ¡No, no, no, no! ¡Qué vergüenza! O sea, me cacheteo yo misma con mi peluca, atrevida. ¡Por eso uso ese traje de baño, tapado para nosotros! ¡Ay! 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 Es que quería ver cómo era. Pero ven acá, en serio. Te traigo a las Panic. ¡Ay! ¿Por qué? Es que hace rato dijo que algo. Me mató el viaje. ¿Qué pasó con el cuarto? Hubo ahí como una bronca, ¿no? ¿Les contaron? Pues sí, Laura nos contó que ayer escucharon unos gritos y... ¿Laura? Sí. Aquí a la única que le encanta meter dedo así para sacar video es a Laura. Bueno, a lo mejor porque ya ahorita ya están calmadas, ya pasó, pueden platicarlo de una manera correcta. Sí, ¿le puedes hablar? No sé. Bueno, no estamos en este mundo solamente para que yo esté bien y aplasto al otro. No se trata de eso, se trata de trabajarnos y uno crecer. Esa es la madurez espiritual que yo creo que todo ser humano tiene que aspirar a llegar. What's gonna happen is, is you put your feet into these boots and it basically makes you fly in the air like a superhero. You're connected to a jet ski, which probably be on. Okay. And then when I push the throttle, it pushes you up via water pressure. So easy, pan comido. Nunca en mi vida he hecho esto, nunca. Pero ajá, vamos a probar porque entonces me voy a quedar con mi traje de baño sin estrenar, ¿no? Yo no lo quiero hacer primero, la verdad. Va, Sara. Porque me da que usa la rodilla. Venga, venga. Venga, ya. Ya estás. Sara, no vayas a pensar que te estamos usando así como conejillo de indias para ver si este aparato sirve. No. No. Pero sí prueba el aparato, ¿no? Sí. Ay, no, 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 no. Pero en serio, yo no sé. Yo lo voy a intentar. Venga, venga. Sí, también tienes un teléfono. Sí. Te tienes que poner. Pero aquí no. She needs to take out the shoes. Acá, acá, acá. ¡Ese es mi gallo! Venga, Sarita. No te preocupes, amiga. Tú dale con todo. Si algo te pasa, yo me aviento por ti porque sí, no sabré manejar estándar, pero la nadada sí le hago, ¿eh? Aquí estoy. Te banco, amiga. Venga. ¡Ay, ay, ay! Me quiero echar para atrás, pero digo, también ya sabes que el diablito y el angelito te están diciendo. No, pero yo tengo que para atrás ni para coger impulso. No. Me voy, me voy a ir, Vegetta. ¡Ah! 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 Al regresar en Secretos de Villanas. ¡Ah! 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 El gusano morfo infame. Ajá. Sin cuello, patas y molcajete. No. Ha dañado a muchas mujeres del medio. Me voy. Esto es una falta de respeto. Me voy, me voy a ir, Vegetta. ¡Ah! 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 Esto yo lo admiro fácil. La Barranquillera, la experta en todos los deportes acuáticos. La experiencia de Miami, de Israel. Ya me van a ver. Pacho, qué vergüenza. ¡Ah! 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 Sara, mucho entusiasmo, mucha disposición, cero habilidad. Yo pensaba ver un talento sobre el agua, así como tipo Hollywood, y lo que veo es una tonina tratando de sobrevivir. Un periodista de medio pelo, hombre. ¿Cómo se llama? ¿El infame? ¡Ah, no! ¡Gusanomurfo, infame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas, yo no decía! Sin cuello, patas, sin molcajete, no. No, no, no. Ha dañado a muchas mujeres del medio. ¡Uy! Imagínate que... No, 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 perdóname. Contigo se habrá portado... No, yo sé, pero a mí me pasa lo mismo con Gersielmo, pero yo no tengo la misma opinión. Respeto su punto de vista, pero yo también soy amiga de Gustavo Adolfo, y no ha sido como me ha ido a mí. Y yo no me voy a poner a tirarle tierra a alguien para darle gusto a otra persona. Pero lo que pasa es que nosotros éramos amigos antes de hacernos famosos. Yo creía también que él era mi amigo en algún momento, pero bueno, pues es una persona que de alguna manera se vendió. Misógino. Dicen que Gustavo es misógino. Yo me he llevado siempre con su esposa, veo cómo trata su hija, cómo me ha tratado a mí. Y por otro lado, también dicen que Gaby es sociópata y Laura que está loca. Entonces, yo pienso que cada quien se debe hacer la opinión de una persona y yo respeto, y si él se portó mal con ellas, pues está bien. Se vendió con lo de mi abuela, porque defendía al dueño del gran Señor Living. No, Laura Zapata está exagerando. ¿Cómo exagerando? Tengo las fotografías, tengo los peritajes de la serie. ¿Y no le ofreciste las imágenes? No le iba a ofrecer a él nada después de la mordida que me dio, faltándole al respeto a lo sucedido, lo sufrido por mi abuela. ¿Qué puedes esperar de un gusano amorfo, infame, patas de molcajete sin cuello? Todo su dolor de ser esto de lo que es, pues es capaz de cualquier cosa. Además, es un periodista al que se le puede pagar un gusano. A mí me pasó igual con él, con lo que pasó en mi familia. Y llegó a inventar que yo le pegaba a mi hermana y la maltrataba en el hospital. ¡Guau! A mi hermana Gemela. Yo fui otra víctima, como muchas, porque este tipejo me acusó de hacer orgías, me acusó de golpear a mi hermana en terapia intensiva, me acusó de muchísimas cosas. Hasta me amenazó con sacarme del país. Y yo le voy a dar crédito a Laura como la bautizó. A gusano amorfo, infame, patas de molcajete. Chúpate esa mandarina. Yo dar a entender que como yo duermo con mi hijo a veces, ¿no? ¿Quién sabe qué le puede hacer el hijo? O sea, una cosa enferma. ¿Cómo? No lo entendí. Sí, dando a entender como que yo le voy a hacer algo a mi hijo, no sé qué. Solamente está en su imaginación porque él es un alma siniestra. Yo me encomiendo a la Santa Trinidad que sabe que soy linda, buena, pura, devota. Bueno, pura no tan, pero, pero devota sí soy. Por favor, Diosito, por favor, te lo suplico, tengo dos hijos en casa. ¡Vamos! A ver, yo gano o empato, pero no pierdo, no pierdo. Si fuera hombre no tendría problema porque de que me paro, me paro. Como soldadito en las mañanas, todos los días. O a la hora que sea, no importa. Me paro. Perfecto. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo, todos. Literalmente todos. Ya, no lo voy a hacer más específico, cabrón. Seré una digna representante de mi generación millenial. Claro que sí. No los voy a hacer quedar mal, chicos. Ay, Diosito. La verdad es que la actitud y la fuerza y las ganas, aún así con la rodilla rota, me funcionaron, ¿eh? Porque eso sí, aquí hay alma de triunfo. A mí la verdad me da mucha cosa el tema porque yo, a mí al contrario, me ha ayudado siempre mucho. Entonces, a mí sí me causa. ¿Será a ti nada más? Pues no, yo conozco varias personas que lo queremos, pero sí. La mayoría lo odia. Cada quien habla como le va en el baile. Yo quiero mucho a Gustavo Adolfo y mis amigos son mis amigos aquí en China hasta que me falle. Cuando no me daban trabajo y se rumoró que iba a entrar nuevamente a Televisa, va a entrar en la cocina, va a entrar en la cocina de cocinera y... Para su descontento, entré por la puerta grande. Porque Gaby Spani, les guste o no, sí vende. Por eso me utilizan tanto, para que sus programas mediocres tengan retino. Yo las entiendo y si a mí me hubiera pasado algo, tal vez sentiría lo mismo. Pero conmigo ha sido lo contrario, entonces... Oye, pero, pero, espérate. Pero deberíamos apoyarnos. Si tú no escucharas decir lo que ya ha dicho de Gaby o ha dicho de mí, cabrón, dejaría de ser tu amigo. Es raro e incomprensible que una mujer apoye con tal vehemencia a un misógino que lo único que hace es atacar a las mujeres. Métete con un hombre, aunque tú no lo seas. Esta es nuestra carrera, esa es la prensa. No, 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 esa no es prensa, mi amor. Me voy. No hay cultura, no hay nada. Los amo. Adiós. ¿Qué falta de empatía sintió, la verdad? No entiendo por qué defiendes tanto a ese hombre. Tú que te llenas la bocota de, yo ayudo a las mujeres. Entonces, no mientas. Estamos hablando de lo que nos duele, de lo que nos lastimó un medio macho. Hizo mucho daño. Y ella se levantó, se fue y nos dejó con la palabra en la boca. Esto es una falta de respeto. Esta es una prueba más de que Gaby tiene mucho más enemigas que amigas en este grupito. Pero gracias a Dios estoy aquí para ayudarla y cuidarle las espaldas. Lo que ella me pidió. Casi te apuesto que en algún momento, no sé si mañana, pasado, dentro de cinco años, ella se va a sentar a una mesa a decir, me traicionó. Al regresar en Secretos de Villanas. Cuando digamos las verdades, no nos insultemos, no nos digamos groserías, no hagamos lo que hiciste hoy en la mañana, cariño. ¿Qué? Nos dejaste con la palabra en la boca. Pero no me hagas así tampoco, mami, porque yo sí te conozco. Así como la hizo con nosotros y con muchas personas, también te lo puedo hacer a ti un día. Cuando me lo haga, yo soy suficientemente cabrona para ponerlo en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Te ves carísima! ¡Carísima! ¡No de portada! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué elegantes, comadres! ¡Qué belleza! ¡Como siempre! ¡Besas! ¡Como que comadres, comadres! Así que, madres, comadres, ¡Si acaso, sobrina, eh! ¡Hello, queriditas! ¡Cariños! ¡Hola, Debbie! ¡Hola, Debbie! ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello ustedes! Mira, cuando me vea Bobby, se va a desmayar. Según ella no tenía nada que ponerse. Qué guapas todas. Siéntate aquí. Gracias, cariño. Qué bellezas, niñas. ¿Qué pretenden? Cariños, espero que se comporten a la altura del cható en el que estamos. Y no como anoche. Yo me sentía como que estaba en la verdulería comprando jitomates. Hoy, ¿cuál es la razón para brindar? Ay, pues que estamos vivas. ¿Qué más? ¿Qué pudimos hacer el flyboard? No, cállate. O sea, no nos saben, triunfamos. Se pararon en la cosa esa sola. Claro, o sea, por lo menos así. Nos levantamos un pie. ¿Ah, sí? No, un pie, dos pies. No sé, yo creo que yo... Pero estuvo increíble. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Que nadie se ofendió, nadie se peleó, no hubo dramas. Día dos, vamos avanzando, hay progreso. Vamos bien. Lo que más me gustó fue ver a Sara en traje de baño. ¿Por qué? ¿Qué usaste? ¿No lo viste? Mi traje de baño, la de recato. Una cosa... Son como unos leggings que tienen falda y una blusa larga. Pero es de telar. Tú quieres y yo necesito. Se operan, van al botox, aquí póngame más chicharrón, quíteme de aquí de la pancita, póngamela en la nalga y hágame cinturita. Gastan el dinero que a lo mejor no tienen. Aparece Sara vestida de momia y todas la quieren imitar. Alguien que me lo explique, por favor. Eso es nada más en las mujeres, porque cuando yo estuve visitando el faro de Alejandría, era verano y las mujeres tenían muchas túnicas, una sobre otra. Y ya sabes, tapadas así y ellos con una tanga de hilo. Tú me dices si son tuyas, si son las musulmanas o qué. Esto se llama silencio incómodo. Pero además lo que pasa es que dicen que mientras más vestidos encima tenías, más poderoso era el marido. Uy, si esa fuera la cultura de Sara no pudiera caminar. Tendría capas y capas y capas de tela, porque yo sí conozco al marido. Fui mi jefe por muchos años. Cuando nadie tenía barco en Miami, él tenía un yate bastante grande. Yo lo sé. No, no, no. Si son las musulmanas o qué. Me imagino. Propongo un brindis. A ver. Para que la pasemos bien. Total. Vamos a estar todas de acuerdo. ¿Por qué no ponemos, brindamos, pero ponemos reglas también? Reglas. Que en cada confrontación reine el amor. A ver, no tendría nada que ver confrontación con amor. A ver, hay que echarle ganas. Vamos a estar aquí nada más como una semana. Tampoco es que vamos a envejecer juntas. Mejor puro amor. Dejemos la confrontación y que venga el amor. ¿Sí? Que dejen los puñales en su habitación. Y que nunca nos dejemos de decir las verdades en la cara. ¿Con qué moral? Tú serás rechavareca. De lo último. O sea, ¿se va a poner la cosa fuerte? No, no es necesario. ¿No? Híjole, estoy empezando a pensar que si nos debimos haber ido. Esto está raro. Cuando digamos las verdades, no nos insultemos. No nos digamos groserías. No hagamos lo que hiciste hoy en la mañana, cariño. Nos dejaste con la palabra en la boca. Pero no me hagas así tampoco, mami, porque yo sí te conozco. Vuelvo a lo mismo. Perro no come perro. Yo puedo ser amable, porque no me interesa meterme en un patio de vecindad. Pero sé bien quién es cada quien. Y tengo límites. Y no le voy a entrar. Sí, dije adiós. Le dije, me estoy poniendo nerviosa. Es la prensa, les dije. Y es nuestro trabajo. Me levanté y dije, voy por la chica. O sea, ¿preferiste a la prensa? Gorda es mi trabajo. Yo creía que Cintia era actriz, no periodista. Cómo se aprenden cosas aquí, ¿eh? No, y se verán cosas peores, como dice la Biblia. No, pero somos tus compañeras. Yo sé, gordita, pero allá hay una confusión. Una cosa es el feminismo y la sororidad cuando hay feminicidios, cuando hay abusos de mujeres. Ah, nos tienen que matar. Esto lo tengo que anotar. No, porque para que Cintia me defienda me tienen que golpear o me tienen que matar. Para lo demás, con ella yo no cuento. No, mi amor, lo que pasa es que ustedes son suficientemente adultas como para defenderse de algo así. Eso no tiene que ver. Y yo, yo les vuelvo a repetir, yo respeto las relaciones y las enemistades de todo mundo, pero yo no soy desleal con las personas, son leales conmigo. Entonces yo, en las broncas, me mantengo atrás porque yo no tomo partidos por nadie. Yo necesito creer en una persona o que a mí me falle para yo tomar una decisión. Yo no soy manipulable ni influenciable. Finalmente la vida a mí me ha ayudado a quitar a la gente mala y me está dando sabiduría para permitir que se acerque gente buena a mi vida. Discutimos tantas estupideces que yo con eso me quedo. Pero hoy tomaste partido. Claro, porque es mi amigo. Pero de eso a que yo no soy feminista porque no las apoyo a hablar mal de una persona que en lo personal conmigo es un amigo muy cercano. Está bien, porque sabes que... Yo no. ¿Con quién contar y con quién no? Evidentemente con Cintia no cuento para nada. Y yo no pretendo hacerla cambiar de opinión. Pero si a ella le gusta revolcarse en el lodo, pues ni modo, vamos, Cintia, vamos. Unas luchitas de lodo. Pero yo te digo una cosa. Así como la hizo con nosotros y con muchas personas, también te lo puedo hacer a ti un día. Cuando me lo haga, yo soy suficientemente cabrona para ponerlo en su lugar. Al regresar en Secretos de Villanas. A mí no me gusta la manipulación y soy muy abusada para darme cuenta. Y a mí no me vas a convencer de apoyarte porque tú decidiste. Cuando ya no vivía conmigo, de repente llegaba y se metía y me tocaba. Él llegó y llegó mal. Y... Así como la hizo con nosotros y con muchas personas, también te lo puedo hacer a ti un día. A mí no me gusta la manipulación y soy muy abusada para darme cuenta. Y a mí no me vas a convencer de apoyarte porque tú decidiste. Yo tengo que tomar mi criterio porque para eso yo soy una persona que he tomado bastante en la vida y he aprendido para saber bien o mal lo que yo quiero y lo que no. Yo a mi amigo lo defiendo. Yo creo en la lealtad. Y soy leal. Mis niñas lindas, las adoro, las quiero. Es que... De verdad. Vete porque si no lo vas a tener que hacer doble con nosotras al lado. Mi cielo, no, pero tengo un compromiso con acá, dos barujos. Y esto es muy importante. Gracias por respetarme. Gracias por venir. Y tiempo con el Shabbat. Gracias por estar aquí. Yo también quisiera tener un Shabbat para que cuando empiecen estos conflictos yo muy elegantemente me retire, me vaya y diga hasta luego, cariños. Hasta la próxima puesta de sol. ¿Y tus niños? ¿Cómo están, Shabbat? ¿Niños bien? ¿Sí? ¿Niños muy bien? ¿Ya tiene 20? No. La Bibi tiene 20 ya. Se acaba de cumplir y se va a Los Ángeles y la puedo mandar si Dios quiere. ¿Y su papá? ¿Viva en México? No. No. Otro silencio incómodo. Parece que vinimos a incomodarnos silenciosamente. No, su papá no, no, el papá no vive en México. Hace pues ya, uf, no sé cuántos años, muchísimos años. ¿Desapareció? Ay, no me digas. ¿Desapareció? Ay, no, no se les da. O sea, bueno, ya no estábamos juntos, ya no estábamos juntos y él, pues, de un día para otro desaparece. ¿Qué tal Jerry que pregunta por los maridos ajenos, pero cuando uno le pregunta, el suyo se hace mensa? Yo tenía que haber aprendido eso. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas. Este... El dolor es por mis hijos. El papá nos separamos después de que bautizamos a mi hijo, como unos meses después. Él hizo su vida y yo hice la mía. Y luego él metió mucho las patas, hizo cosas muy fuertes, muy feas y a él lo encarcelaron. ¡Guau! Solo una madre sabe el dolor que se siente cuando tus hijos son lastimados, son heridos o son abandonados. Y... Solo una madre lo sabe. ¿Al papá de tus hijos lo encarcelaron? ¿Por qué? Por fraude a muchas personas. Y a mí también me llevó entre las patas. Me quedó debiendo muchos millones de pesos, muchísimos millones de pesos. No voy a decir más. Se vivió mucha violencia y se vivieron muchas cosas. Y bueno... Perdí todo mi dinero, lo saqué, pedí hasta prestado, vendí terrenos, vendí camionetas. ¿Lo sacaste? Sí, claro. Yo tenía dos bebés. Y la era más importante. ¿Lo sacaste para que te ayudara o lo sacaste para que te acabara de rematar? No, ayudarme nunca me había ayudado. ¿No lo sacaste para que te acabara de rematar? A muchas mujeres les sucede eso. Quieren, protegen, ayudan, tapan al marido. Para que después venga y les dé una patada en la culé y las deja peor que burras pateadas. Lo saqué porque tengo dos hijos y porque soy una persona pública y porque yo no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela a mis hijos, que nadie nada. Yo quería que ellos podían ver siempre a los ojos y de frente a quien fuera y lo hicimos. No hay nada más importante para mí que la vida de mis hijos. Y me propuse que si alguien iba a llorar aquí, no iban a ser ellos, iba a ser yo. Yo luché tanto, 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 que bueno, hasta mi novio y yo íbamos a gasolineras y a sacar cambio y para llevarle y para todo esto. Y cuando finalmente lo logré, pues él me dijo que no, que no tenía por qué haberlo sacado, que él ni siquiera sabía que yo estuviera haciendo algo por él, pero que me iba a pagar. Y después, claro que nunca me pagó y perdí todo y perdí más y luego hizo pagarés, así un pagarés de 270 mil dólares. Ay, ¿todos tenemos pagarés de nuestros ex? Pues es el rey de los pagarés, mi ex. Y no me los ha pagado, quedó de pagármelos con un terreno y resulta que se hizo rosca. A ver si te da vergüenza, cariño, ahí sigo con tus pagarés, debe pagaré un millón a la señora Laura. Pues nada, ahí los tengo. Yo me negué a hablar de muchas cosas muchísimo tiempo. La única vez que hablé fue porque yo había, después de que salí de la cárcel, le firmo como aval. Dicen que un aval es un pendejo con pluma. Llega un día y me hice firma, pero pues yo no podía entenderle. Le decía, no entiendo, pero esto me suena a problemas, una demanda, esto es como, no, 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 pero tranquila, ya todo está arreglado. Y no, no está arreglado, de repente me habla una revista con la que no tengo ya contacto. Me dijeron que iban a embargar a mi mamá, que le iban a quitar las cosas, porque yo la credencial del lector que había dado era de casa de mi mamá. Es el padre de mi hijo y esas son las cosas que hacemos las mujeres. El padre de mi hijo, mis petacas. Tú no existes y tú no traes nada bueno a esta casa ni para mis hijos. Que le iban a embargar y que si yo quería saber cuánto era y que ellos pagaran la deuda y que yo me enterara de quién lo estaba haciendo y las direcciones y el todo para poder contrarrestar el pleito. ¿A cambio de qué? ¿De entrevista? A cambio de que yo diera una entrevista. Es que Sabine es muy inocente, cree mucho en la gente. A mí me da mucha ternura porque le pasan muchas cosas muy feas. ¿Te pagó la revista? Pagó la deuda, que era una casa carísima, hermosa, y pues él no la había pagado y pues de repente ya debía... Algunas mensualidades y me tocó pagar, pero me ha tocado... Con él sí me tocó pagar todo y pues uno trata de ir aprendiendo la vida, nada más que de repente pues sí te topas con cosas que siguen pasando y siguen pasando y yo ya no quiero meter las patas, ya las metí mucho. Me puedo arrepentir de muchas cosas, pero nunca de haber tratado de devolverles su padre a mis hijos y que ellos pudieran ver a todo el mundo de frente, a los ojos. De eso nunca me voy a arrepentir. Cuando ya no vivía conmigo, de repente llegaba y se metía y me tocaba, aunque estuviera dormida en la cama. Ay, no, no. ¿Se metía a tu casa? A mi casa y una vez me llegó a golpear ahí. A las mujeres no se nos olvida cuando un hombre nos pone una mano encima. Nunca. Mi hija una vez se le tuvo que subir así, a ventar así para que no me rompiera un vaso en la cabeza. O sea... Malditos. Bueno, una vez... Malditos. Él llegó y llegó mal y... Pues sí me puede costar trabajo decirlo, pero... Pues es una realidad. El papá de mis hijos me puso una pistola en la cabeza hace muchos años. ¿Denunciaste? Varias veces quise hablarle a la policía, a Cami. Pero es que Cami no tiene la culpa, era bebé, bebé, bebé. Y me decían, no mamita, no. Porque yo decía, le voy a hablar a la policía. Pero él había salido de la cárcel, entonces me decía, no mamita, no. Y veo que estaba mucho trabajo. Y una vez me lo secuestró y me dijo cosas terribles. ¿A tus hijos? ¿Qué? ¿Lo secuestró? Sí. ¡Guau! O bueno, me hizo creer que los habían secuestrado. Me amenazó con cosas espantosas. Qué vergüenza parirle a los mal nacidos, manipuladores, capaces de lastimar a una mujer que le parió dos hijos. No, 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 no. Es que esos no son hombres. Son peores que los animales. Porque los animales protegen a sus hijos. Y estos hombres, pues, pueden ser hasta egresados de Maití. El que lo hace una vez lo hace siempre. Y que la culpa no es tuya, preciosa. Amita. Mamita. En este grupo nos podemos despedazar. Pero cuando una sufre, todas nos unimos y nos abrazamos y nos apapachamos. Digamos que somos esta clase de familia disfuncional. Pero familia. Mamita. Te mereciste alguien que te apague. Por supuesto. Te va a llegar. Te va a llegar. Es una diapositiva. En el próximo capítulo de Secretos de Villanas. Pero mi hija han sido 15 años. ¡Qué papia! Sobre todo que hubo por ahí un cuate de prensa. ¿Entonces qué? ¿El papá sigue sin verla? Tú es mi gran amigo. Salud. Yo no estoy de acuerdo contigo. No quiero que estés de acuerdo conmigo. Estoy expresando mi postura. No, pero yo te digo, yo también me estoy expresando. Pero ahora me toca a mí, cariño. Ya está bien, está bien, pero no es un monólogo, es un diálogo. Una de tus niñas va a pasar por un momento médico. Va a ser un accidente. Tuve pesadillas y todo. O sea, como que... Y lo hubiera disfrutado más si Gaby no se hubiera enclochado. A mí no me gusta verla así. ¿Cómo? Borracha. No se da cuenta que ella solita se está tirando tierra a los trabajos que tiene. Yo la callaba porque me daba angustia. No se da cuenta que ella solita se está tirando tierra.